Hola, qué tal amigas y amigos, otro contacto informativo para todos ustedes después de chequear distintas fuentes de noticias nacionales e internacionales como ven, por lo menos a escala de Doral, que esto es Norwez en Miami y a la altura de la avenida 107 exactamente donde me encuentro pues se han incrementado durante los últimos minutos las ráfagas de viento nada comparable con lo que se espera para la llegada luego de horas del mediodía del ojo del huracán Yan aproximadamente en la zona de Fort Meijer y la parte sur de Tampa Bay comienza a caer un poco de agua ya a esta hora de la mañana durante la noche y toda la madrugada fue de intenso aguacero ahora, fíjense, hay unas claves de última hora que según el servicio de noticias de Univision queremos compartir con ustedes el Centro Nacional de Huracanes indica que Yan ya es un peligroso huracán categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 155 millas por hora muy cerca de convertirse en categoría 5 pero el gobernador Ron DeSantis junto a su equipo de expertos colaboradores ya da por hecho que luego del mediodía cerca de las 2 de la tarde cuando toque este continente el huracán Yan será de un devastador nivel 5 tal cual como viene desenvolviéndose el sistema de tormenta lo digo DeSantis indicó este miércoles en la mañana que la potencialmente tormenta Yan podría tocar tierra con una categoría 5 debido a que sigue y sigue ganando fuerza a las 8 y media de la mañana Power Outage reportaba que en Florida había casi 1.166.000 clientes sin servicio eléctrico oigan, más de un millón de personas sin servicio eléctrico por eso sigue la recomendación muy latente, muy vigente de que todos tengan a mano sus linternas porque no sabemos por cuánto tiempo más pueda perdurar la interrupción del servicio eléctrico el ojo de Yan se encontraba al oeste de la ciudad de Naples, Florida y avanzaba hacia el noreste a unas 10 millas por hora muy lento, lo cual lo hace muchísimo más peligroso en los callos de Florida ya de madrugada se reportaban graves inundaciones el presidente Biden se comunicó con el gobernador DeSantis para analizar los pasos a seguir y coordinar la ayuda federal ya comienzan, según el gobernador DeSantis a llegar ayudas de los estados vecinos a Florida cosa que se agradece bueno, recuerden, si no tienen que salir de casa manténganse en casa muy pendientes de las plataformas digitales de su EBTV que sigue dándoles paso a paso no solamente información, sino recomendaciones continúan vigentes las posibilidades de tornados para el área de Miami que son, digamos, efectos colaterales de la gran tormenta del huracán Yan que repetimos, podría tocar cerca de las 2 de la tarde en categoría 5 con potencialidad de efectos catastróficos a la zona oeste-sur de Florida oeste-sur de Florida y había una información acerca del número de guardias nacionales más de 2.000 guardias nacionales y además centenares de voluntarios dispuestos ya en coordinación con el gobierno de Florida para atender a quienes van a resultar definitivamente afectados por este gran impacto de una gran tormenta el huracán Yan sigan con nosotros que nosotros estamos con ustedes EBTV que está donde tú estés